¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues como sabemos el día de hoy se fue a Lesca Genesis de la Casa de los Famosos Y Lupillo Rivera se quedó ahora completamente solo Le llegó el karma de cuando decía que quería dejar a Ariadna al final de la eliminación del cuarto tierra Y quería que viera a Ariadna como se iba a Clovis, como se iba a Romé, como se iba a Maripili, como se iba a Divaza Como se iban todos y al final ya la iba a eliminar a ella Que solamente para hacerla sufrir, para que se fuera bien molesta de como se acaba todo el cuarto tierra Y bueno aquí están las consecuencias Lupillo Rivera solo Ya no tiene a nadie Literal nadie lo quiere y no es como que él quiera a alguien, tampoco quiera a nadie Entonces se le fue a Lesca que era su única compañía Y queda completamente solo Y ahora fue él quien vio como se iba a Melaza, como se iba a Lesca, como se iba a Lan y Geralín de su cuarto Y se iban al cuarto fuego Entonces vaya, Lupillo no fue tan bendecido esta semana en esa situación Pero bueno una gran ventaja es que es finalista A esto Tali ya salió a defenderlo porque todos están diciendo que literal se quedó solo Y por ejemplo aquí dice Tali Lupillo Rivera no se quedó solo como dicen De corazón yo siempre estuve con él y con sus hijas Mi esposo y yo sentimos mucha empatía porque nosotros si sabemos lo que pasa realmente Lo que realmente sucede en esa producción entre comillas A la que yo realmente llamaría carnicería Dice y aquí la cosa se le pone a poco Posteriormente tenemos otro post aquí Dice aquí no sé realmente que vaya a suceder mañana Pero de todo corazón deseo que así sea arreglado o no Dios le entregue ese dinero a las manos correctas A un corazón justo No a quien está dispuesto a atropellar a otros por beneficio propio Y aquí tenemos hablas de Lupillo Rivera mi amor Porque es lo que hizo él Dice Lupillo Rivera ya ganó Dice aquí esperemos que no gane un acosador maltratador de mujeres Que un simple no le costó a una mujer la salida dicho por él mismo A la otra la quiero dejar más para que se vayan bien enojadas Eso es lo que les decía Que decía que quería dejar a Dianna al final De la eliminación del cuarto tierra Nada más para que se fuera bien enojada A la otra la quiero dejar más para que se vayan bien enojadas Pues ahí estuvo ahora la eliminación de Aleska Genesis Y bueno creo que el enojado terminó siendo él Y acá tenemos otro post más de Tali Dice a otros que van por la vida queriendo jugar un rol No les corresponde minimizando los sentimientos ajenos Y creyendo que estás por encima de los demás Me despido diciendo que no todo lo que brilla es oro Fue un placer conocerles en esta etapa Dice Tali Esperemos que tu próximo tweet sea desde un hospital mental Dice aquí Con tus propias palabras te respondes Tú igual minimizas los sentimientos ajenos y exacto No todo lo que brilla es oro Eso lo comprobamos contigo Dice como fue Como te fue en tu meet and greet Que organizaste Dice y así quien es Que la gente compre tu libro No te conocía antes de la casa Y la verdad No fue un placer haberte conocido después Así como en estos momentos Estás minimizando los sentimientos de Ariadna Al dar tu apoyo abiertamente a Lupillo Ese mismo que dijo Que Ariadna perdió 200 mil dólares Por decirle no Me das vergüenza como mujer Dice ahí Tali No escribas una biblia completa Para justificar que apoyas a Lupillo Rivera Como les digo Hay demasiados tweets Demasiadas respuestas Dice te dejo esto Porque a nosotros Como público Nos están enseñando la clase de persona que es Un simple no le costó 200 mil dólares Venga tú madre verdad Y pues bueno Están desatando todos los errores Que ha hecho Lupillo Dice mucho texto para decir Lupillo te amo Y espero que ganes ese maletín Dice si tienes razón Todo lo que brilla Es oro Contigo nos equivocamos Bebé Pero ese rol Es el que tienes tú Dice una vez dentro Te medican Te manipulan Te chantajean Incluso con temas Que competen a tu familia Ustedes no han terminado De entender Que hay Detrás del supuesto 24-7 Y no redacto esto Para que no lo hagan Solo quiero dejar Un antecedente Pero bueno Vimos que todo este apoyo A Lupillo Le salió contraproducente A Tali Porque literal Se la acabaron En los comentarios Queriendo defender A Lupillo Rivera Pero bueno Déjame saber Que opinas En los comentarios Adiós